J.J. Abrams sumerge al Enterprise en la oscuridad y en la épica, y como muestra el tráiler completo de Star Trek en la oscuridad, la segunda entrega de la nueva etapa de esta mítica saga de ciencia ficción. J.J. Abrams Hace poco más de una semana, Paramount lanzaba un avance del primer tráiler que ahora podemos disfrutar al completo. Un espectacular adelanto en el que Benedict Cumberbatch da vida a John Harrison, el enigmático villano al que tendrán que hacer frente el Capitán Kirk, encarnado por Chris Pine y Spock, Zachary V. J.J. El protagonista, que se define como un arma de destrucción masiva, ha hecho saltar por los aires la flota estelar de la Federación. Se desatará así una partida de ajedrez a vida o muerte en una zona de guerra y desolación, en la que el amor se verá puesto a prueba y la amistad empezará a quebrarse. J.J. Esta nueva entrega de Star Trek cuenta con un guión obra de Alex Kuzman, Roberto Orci y Damon Lidlop, colaboradores habituales de Abrams, y verá la luz en los cines el próximo 5 de julio. J.J.